Aprende que dar un paso puede ser aterrador, liberador. Enseñas que hubo alguien que a lo único que le temía era no ser libre. Todos los días aprendes algo, todos los días enseñas algo. La nueva era del conocimiento está transformando a la patria. Elige ser maestro y sé parte de la profesión de las profesiones. Universidad Nacional de la Educación.